¿Qué pasó, Michael? ¿Qué pasó, Michael? ¿Qué pasó, Michael? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pe? Oye, te he buscado tu pene. ¿Qué? ¿Qué le quieres chupar? ¿Qué le quieres chupar? ¿Qué le vas a poner la botana? ¿Puedo meterle a la Thaís? ¿Aguien no me decía así? ¿Aguien no? ¿Aguien no he colocado? ¿Se lo encuentro, eh? A ver, a ver, Michael. Buscando ese... Buscando ese pasito de acá. Buscando ese memoria. Pero no sabe que la tengo ya en memoria. No sabe que la tengo ya en memoria. Pero no sabe que yo tengo ya en memoria. ¡Bújame enganchar! Bueno, vamos a buscarle la de Dios que no se mueve. Escúchame, como la mía estoy volando por acá, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué. La te voy a hacer por ahí, bújalo. Si la encuentras ya, si no, ya... También está con carne. No, 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 no. Bueno, vamos a buscarle y ya lo tengo. ¡Mierda! ¿Gañó? Búscala, búscala, búscala. ¿Me sigue filmando? No se va a dar. ¿Cómo pasó, cómo pasó, Michael? Esa es mi... Esa es mi canción, güey. No, 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 no. ¡Ey, guay, guay, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay!